Hola equipo, vamos a por el reto de hoy, empieza la sección No te quedes con hambre, vale, que os propongo hoy Vamos a jugar con 4 ejercicios distintos, 4 materiales, y 4 minutos Cada minuto es un ejercicio, cuantas veces lo vamos a repetir 16, por lo tanto, calcula la ronda Por lo tanto, lo que vamos a hacer es poner el crono Y vamos a estar 16 minutos haciendo estas 4 series Yo hoy lo que haré es hacer una serie con vosotros La primera, si queréis empezar conmigo y luego ya seguís ¿Ok? ¿Sí? Explico ahora los ejercicios, muy rápido Luego cuando lo vaya haciendo ya voy esperando técnica y ejecución ¿Ok? Vale, primer ejercicio Lo hicimos hace unas semanas, no sé si os acordáis La muralla de los papeles ¿Sí? Salto squat y los meto aquí Salto squat y los meto al lado, ¿vale? Salto squat y los meto ¿Sí? Lo tengo un poco difícil porque tengo papeles de distintos tamaños Y es más fácil que se caiga ¿Qué pasa? Es que si se te cae Y si te cae, pues pringas No pasa nada Y vas a hacer solo, solo, solo tres flexiones Tres push-ups Uno, dos y tres Y vas a seguir Vas a estar un minuto colocando la muralla ¿Sí? Papapam Papapam Es muy importante esto, que no pase esto, ¿eh? Por favor, espalda alineada ¿Sí? Segundo ejercicio Vas a colocar Nada Los rollos de papel aquí Para hacer un mini circuito de saltar Salto lateral Es un salto lateral Con barpi Y subo Salto lateral ¿Qué pasa en este salto lateral? Que vamos sumando saltos Mira Uno Un barpi Sumo dos saltos Uno Y dos Un barpi Tres saltos Un barpi Cuatro saltos Un barpi Lo vamos sumando en un minuto ¿Sí? Tercer ejercicio Nos vamos al suelo Con la toalla ¿Vale? Vamos a hacer aquí Un minuto suave de Extensiones laterales y frontales Vamos a jugar ¿Sí? Y gira la lumbar Y si no puedes más Respira Intentas aguantar el minuto Y para acabar Estarás Muerta, muerto Un minuto de Shoulder reach Apretando bien cadera Que es súper importante ¿Ok? Empezamos Y hacemos la primera ronda conmigo ¿Sí? Pues vamos Colocamos estos papeles Los rollos, perdón Y al lío Vale, vamos a ir Es un entreno muy Muy De trabajo cardiovascular ¿Sí? La clase De hoy Hemos hecho Trabajo de fuerza Lo complementamos Con este trabajo de cardio Vamos allá Ok En tu caso Pondrías el crono En 16 minutos ¿Sí? Yo solo voy a hacer 4 minutos La primera ronda Vamos allá Un minuto En 3 2 1 Ya Mira Mira Fíjate Como La espalda La tengo súper alineada Si no quieres saltar Pues no saltes Pero baja el culo Y sonríe Y saca el pecho Bien ¿Ves? Y desde aquí volvemos Sí, la gracia aquí es Trabajo de piernas Trabajo de cardio ¿Cómo vas a dar tiempo? Bien Vamos Pica, ¿eh? ¡Uh! Venga Sigue, sigue, sigue Bien Espalda alineada Vamos, vamos, vamos 10 segundos Venga Recuerda Que tienes que estar 16 minutos sin parar ¿Eh? Vas a tu ritmo Fuera ¡Uh! Respira ¿Vale? Tienes Pararías El crono Prepararías El material Para empezar Intenta descansar No más No más de 30 segundos ¿Ok? ¿Sí? Vamos allá Segundo ejercicio Segundo minuto En 3 2 1 Ya Salto 1 Salto 1 Y 2 Estoy haciendo medios barbies, ¿eh? 2 Y 3 No estoy haciendo un barbie completo Venga 1 2 3 Y 4 1 Si no puedes saltar Aquí 2 3 4 Y 5 Y 5 Sigue 1 2 3 4 5 Y 6 Venga estas piernas Ánimo Antes del trabajo de arriba Aguanta ahora 1 2 3 4 5 6 Y 7 Acaba los últimos segundos 1 2 3 Y fuera Wow Respira Tienes unos 30 segundos Como mucho de descanso, ¿vale? Llevamos 3 minutos Vamos a por el Perdón 2 Vamos a por el 3 ¿Sí? Al suelo Cojo la toalla O colchoneta Lo que tengas Vale Vamos allá En 3 2 1 Extensiones Ya Vamos Despacio Despacio Este trabajo de final Mira que voy jugando Lado, lado, medio Y al lado Paso por el medio Lado Medio, lado Sigue Nosotros las pulsaciones altas, ¿eh? Ahora descansaremos con el shoulder bridge Por eso lo hacemos ahora Vamos Aguanta aquí Me va a salir el desayuno Es importante Que si desayunáis Tengáis tiempo de hacer la digestión ¿Sí? Vamos, aguanta Más Síguelo Venga, aguanta, aguanta, aguanta Si no es que no puedes más Respira, no pasa nada Y sigues Vas jugando Estos laterales 10 segundos Vamos Oblicuo Vigila tu espalda 5 3 2 1 Fuera Y te estiras Y ya Cuenta Ya, minuto Despacio ¿Ves cómo estás descansando ahora? Despacio Recuerda Clava nuestras lunas Y empuja hacia arriba Mete ombligo Mete culete Te permite bajar pulsaciones Respirar Y conectar más el glúteo Como estáis viendo Es un trabajo intenso de glúteo Piernas y cardio ¿Sí? Aparte de trabajo abdominal Porque Para compensar La clase de hoy De los 30 minutos ¿Sí? Aguanta aquí Vamos Bien Si haces la clase de 30 minutos Más esto Tremendo Venga, aguanta Último minuto Aguanta aquí Yo pararé Pero tú En teoría seguirías ¿Ok? Hasta los 16 4 rondas ¿Vale? Si necesitas descansar más Descansas más No pasa nada Intenta que sean 30 segundos ¿Vale? 5 4 Recuerda que 3 2 1 Fuera Bien Recuerda que Tu trabajo Tiene que ser Estable Estable No empieces aquí Y luego A los 5 o 6 minutos Y dejes el reto No ¿Vale? Empieza un ritmo suave ¿Vale? Y luego Vas aguantando Y si quieres al final Subes de intensidad ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Os ha gustado? Espero que sí Y como siempre Al final Lo comentáis Muévete en casa Hashtag Etiquetáis Mencionáis A las redes de televisión española A mí Y en este caso Lo que podríais poner Sería Si habéis aguantado o no Este reto De 16 minutos Y cuánto tiempo Habéis descansado Más o menos Sí, esta sería la idea Así que nada Espero que os haya gustado Y como siempre Un besazo A entrenar fuerte Cuidaros Comer bien Comer bien Y beber agua ¡Queda bien!